Soy orgulloso, me dicen que se van y dicen que se... Ay, yo soy este manicense, barrio de bravos leones, sincero de corazones y amables en el tratar. Nací en la calle San Juan, hijo de Nau y Manuela, y en el pasaje Luján, donde quedó la burrera. Yo me iba a ver Plataná, la pudo arco me caerá, lindo Cartagena. Soy orgulloso, me dicen que se manicense, que dicha grande, ser nacido en Cartagena. Ay, yo voy a ver Plataná, las calles del Pedregal, Lomba y Espíritu Santo. Calleón, Angosto y Ancho, que a mí me vieron pelear. No es que me quiera alabar, pero vencí a dos mejores. Al Gran Titín, a Canoles, a Fermín y a Coreto. Al Turco, a Quintín, a Majeto, al Bravo, a Rey Pindado. A Pello Malo, a Pecho Quemado, a Pelota, al Cantantín. A ese le parquí la boca, peleando por un balé. Estoy orgulloso de ser gercemanicense, que dicha grande, ser nacido en Cartagena. Ah, barrio de Gexemaní, con tus grandes deportistas. Portistas, boxeadores, reibolistas, cantantes y peregoneros. Que lo sepa el mundo entero, que aquí en la Plaza del Pozo, juega un cubano glorioso. Y el grito de independencia, aquí nació la insurgencia, del pueblo cartagenero. Para que los chapetones se mueran de nuestros sueños. Por tuyo, por tuyo, por tuyo. A Chivo la bolsa, gritaba Lucho Perro. Yance, yance el perro, el perro paga, caballero, el perro paga. Muévete, muévete, caraqueña. Ese manicense. Venga y lo toma, venga y lo toma. Así gritaba el pinchao, caballero. ¡Venga y lo toma! ¡Venga!